La Manzana Cada día se respira más la inseguridad en Tuxla Gutiérrez, y es que ahora los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en un comercio ubicado en pleno centro de la capital, en el negocio denominado La Manzana, que es propiedad del periodista Víctor Carrillo Caloca y que se encuentra ubicado en la primera norte entre tercera y cuarta poniente. Al llegar al lugar Víctor Carrillo y su socio, se dieron cuenta que la puerta ya no tenía chapa y que el candado había sido violado. De inmediato llamaron a las autoridades, quienes arribaron para iniciar con los peritajes. Los ladrones se llevaron desde un teclado, un mouse inalámbrico, una laptop, una cámara fotográfica, dos lentes para cámara, un flash, un DVD, sumando un valor aproximado de 75 mil pesos. Levantaron la averiguación previa por robo en contra de quién o quienes resulten responsables. Levantaron la averiguación previa por robo en contra de quién o quienes resulten responsables.